Enamorados Enamorados vivíamos los dos Acostumbrados al frío y al calor Me hacía sombra tu pelo bajo el sol Bajo la luna te hacía sombra yo Para la gente ya éramos los dos Música y letra de una misma canción Pero sus trampas jugando hizo el amor Y el mejor beso quedó sin ver el sol Te juego lo que quieras, que volverás Por lejos que te vayas, regresarás Te juego lo que quieras, que extrañarás Mis besos, mis caricias y todo lo demás Te juego lo que quieras, que no podrás Borrarme de tu vida, así no más Te juego lo que quieras, que extrañarás Mis besos, mis caricias y todo lo demás Me enamoré Me enamoré Con esa tibieza que tiene toda tu piel Con la furia loca que solo vive el amor Ese amor que parte de todo, todo mi ser Me enamoré Me enamoré Me enamoré Como solo un niño pequeño sueña el amor Como la paloma que vuela en busca del sol Para ser un ángel que implora por nuestro amor Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Del clave Del aire De tus caricias De tus sonrisas Por eso quiero Darte mi vida Ay amor, por ti me juego el alma, sin ti ya no hay mañana, sin ti mi amor mi vida no vale nada. Ay amor, por ti me juego el alma, sin ti ya no hay mañana, sin ti mi amor mi vida no vale nada, sin ti mi amor mi vida no vale nada, no vale nada. Gracias.